experimentos científicos con crispina y molinilla y vamos a hacer una flor que flota en el agua para eso necesitamos perdido a un rotulador de pizarra si también necesitamos un plato y un poco de agua vamos allá con el rotulador pintamos una flor en el plato tiene que tener varios pétalos ahí ya está y ahora con el agua vamos echando poco a poco y se empieza a levantar ala ala se ha levantado mira como flota se ha deformado un poquito la queremos sí pocas que votan a premiacerlas en la semana de la ciencia necesitamos una cucharada de azúcar una cucharada de clísterina sabón de manos y agua dale, mételo en el agua y ahora hay que remover con mucho cuidado porque no puede salir espuma os tenéis que poner una tela suave para que la pompa no se explote a jugar a jugar a jugar a jugar vamos a hacer un volcán casero solo necesitas vinagre y bicarbonato vamos allá aúly no, 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 no ... Plastilina casera. Aprende a hacerla en la Semana de la Ciencia. Ya tenemos todo listo para nuestro bizcocho. ¿Qué bizcocho? Vamos a hacer plastilina casera. Necesitamos harina, aceite, colorante alimenticio y agua. Vamos a echar dos tazas de harina. Cuatro cucharadas de aceite, un vaso de agua y a remover. Si se queda mucho bajo no podemos echar más. Ahora que ya tenemos la masa la vamos a dividir en cuatro. Plastilina casera. Para echar el colorante y tener distintos colores. Y ahora amasar. Y ya tenemos nuestras plastilinas preparadas. Mira que chula. Si, y ahora con esto... ¡Avugar! Hemos hecho un experimento. El huevo científico. Saltarín. Eso. Este huevo lleva 48 horas en vinagre. Y ahora tenemos que sacarlo pero con un poco de agua. Tenemos que destapar el huevo y dejarlo caer en el agua. ¡Oh, qué duro! Ahora hay que dejarlo caer poquito a poco. Tenemos que limpiarlo. ¡Ya está limpio! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Se ve la yema de dentro. ¡Sí! Cristina y Molinilla Explora Observa Ensaia Acierta Experimenta Crea Ensaia Acierta Así se pone en marcha La ciencia así se pone en marcha Pregunta por qué Pregunta qué es Pregunta todo lo que quieras saber Es normal sentir curiosidad No te avergüences por preguntar ¿Me puedes explicar? ¿Por qué esa flor floca y baila en el agua? ¿Me puedes explicar? ¿Por qué ese huevo bota y no estalla? ¿Me puedes explicar? ¿Pregunta cómo se puede explicar? Explora y observa Explora y observa Así se pone en marcha La ciencia experimenta y crea, ensaya y acierta y sabrás cómo es el mundo que te rodea La ciencia es magia con explicación, puede hacerte volar o curarte de una tos La ciencia construyó tu ordenador, hizo andar tu bicicleta y encendió el televisor Me puedes explicar, porque hay palabras que aparecen con el fuego Me puedes explicar, que significa la palabra homogéneo Me puedes explicar Explora y observa, explora y observa, así se pone en marcha La ciencia experimenta y crea, ensaya y acierta y sabrás cómo es el mundo que te rodea Así se pone en marcha la ciencia Explora, observa, ensaya, acierta, experimenta, crea Piense allá, acierta, así se pone en marcha